Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir y a no morir, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana un sonreír, es tu amor mi razón de estar aquí, es tu amor la alegría en pleno a mí. Es tu amor uno te vas yo estaré, es tu amor hoy siempre te cuidaré, es tu amor que me dice, es tu amor que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me alegra la vida, es tu amor que ensana mis heridas, es tu amor que me enseña a volar, me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme. Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor, es tu amor, es tu amor que meкраño a ser fuerte y soportar. Gracias por ver el video.